A continuación, un resumen de noticias desde la ciudad de la Seibel, que comenzamos dando a conocer que el Hospital Regional Atlántida ha comenzado a prepararse para atender a los posibles pacientes del coronavirus. Definitivamente, nosotros hicimos nuestro plan de contingencia ya desde finales de enero, ahorita estamos en capacitaciones intensivas porque ya recibimos desde el viernes pasado el personal que trabajaría, tanto en la unidad de coronavirus como en el triaje, que es diferente la atención primera que se le da al paciente. Entonces, estamos capacitando al personal y habilitando el área donde van a estar los pacientes, siguiendo rutas críticas y viendo todo lo que podemos hacer. Igual ya se hizo la petición de los insumos necesarios a la Secretaría de Salud y estamos trabajando duro para tener todo listo. En nombre de Dios que la epidemia no llegue al país, pero si llega, pues estar dentro de nuestros propios medios ya preparados. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre está capacitando a los conductores de vehículos en esta ciudad de la Ceiba. Sí, la capacitación ya está a nivel nacional y ya inició aquí en el litoral Atlántico. Ya están, ahorita están un promedio de unos 55, 56, se seleccionaron 60 y voluntariamente pues las otras personas se lograron desistir de la certificación. Pero sí, ya tenemos el próximo TIN, tenemos 72 listos allá en Bonito Oriental. Y después, por cada empresa que logre tener arriba de 50 conductores para poderles ir a hacer los exámenes, tanto psicológicos, toxicológicos y médicos, para así poder desplazar el equipo de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre para realizar los exámenes y capacitarlos en sitio a todas las empresas. Los habitantes del municipio de Balfate en el departamento de Atlántida se están preparando para recibir a los turistas en este periodo veraniego. Estamos haciendo todo lo que sea factible para que los visitantes puedan no tener ningún inconveniente en llegar a Balfate y disfrutar de las playas municipales, que contamos con una gran cantidad de playas, unos 27, 25 kilómetros, empezando desde el municipio hasta que termine el municipio, es pura playa, y pues con diferentes atractivos, tanto como ríos, los mares y las playas, y así como otros lugares donde pueda la gente ir a descansar y poder tener una mayor estadía dentro de lo que es las vacaciones de Semana Santa. Aquí depende del gusto del cliente, ¿verdad? Pues está todo lo que es mariscos, ¿verdad? Y las comidas costeras, que son por lo general las que más se usan y se consumen aquí dentro de la zona. Un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba, con las imágenes de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, muy buenas.